Luego de cuatro días de protestas nacionales en toda Colombia, el presidente Iván Duque anuncia que retira la reforma tributaria, la famosa ley de solidaridad sostenida, un nombre bastante extraño para una reforma tributaria, y pues esto ha calmado un poco los ánimos. Sin embargo, hoy en la tarde, la ONG Human Rights International denuncia que continúan las Fuerzas Armadas y la Policía en varios sitios de Colombia. Es importante señalar que en cuatro días, en tres días, todas las ciudades de Colombia se alzaron en protestas que continúan, que estamos viendo ya en esta noche. Caterin Miranda, vamos a ver, en Cali está denunciando, es una congresista que hay disturbios importantes en Cali, una de las ciudades más importantes de Colombia, y vemos pues como la movilización ciudadana, la articulación, la denuncia internacional en apenas unas horas, debe ser una de las primaveras más intensas y más impresionantes en los últimos años, y pues vemos aquí como siguen las denuncias de algunos disturbios, pero el grueso de las movilizaciones se ha calmado un poco, pero esto es para celebrarse porque vemos pues el poder de la movilización popular en contra de una ley, de una reforma que afectaba a las clases más desfavorecidas de Colombia. Y por otro lado, aquí en Noxie les traemos la noticia de cómo el Ethereum está alcanzando presos de locuras, en unas salsas que francamente no tienen mucho sentido, sin embargo uno de los hombres más felices en el mundo en este momento es Vitaly Bukerín, que es Vitalik Buterin, que es ahorita el más feliz del mundo, que además es uno de los que ha logrado pues cifras de varios ceros al tener activos como el Ethereum, el Ethereum es una moneda que te permite hacer contratos, y que bueno creo que está demasiado inflada para mí y para mi gusto, pero esta es la ley del mercado, en un mercado no regulado, que pues puede ser que en algún momento se desinfle, hay que preguntarnos sinceramente si no estamos en una burbuja de las criptomonedas, vamos a ver el resto de los activos, y vemos pues que el Bitcoin ha tenido, pues todo está en verde, hay grandes recuperaciones, incluso en el Dogecoin hay una importante recuperación del 56% en 5 días, mucha gente ha estado ganando dinero con esta especulación, pero pues hay que seguir de cerca, por lo pronto lo más destacable es, pues que las protestas en Colombia logran detener la ley de solidaridad sostenible, que es denos dinero porque no tenemos dinero, traducido al castellano después del uso de la neolengua, y pues vamos a ver, a seguir de cerca lo que está pasando en Cali esta noche, estamos viendo pues la denuncia de estas protestas, también hay que revisar si no son imágenes de otro país, como del vecino Venezuela, porque ahí se ven algunas imágenes similares, sin embargo aquí esto sí es típico de Cali, de las viviendas en las montañas, y pues bueno, es un inicio de lunes, bastante movidito, en México tenemos el escándalo cerca de la escena, y de la nominación de Evelyn Salgado, como la candidata a la gobernatura de Guerrero, hoy por la mañana se habló de este fondo que tiene el ejército, se bajó el argumento de que son muy costosos, bueno, está retomando el tema del feicomiso de las Fuerzas Armadas, y parece que va a ser el tema de la Semana Nacional, que sigue teniendo unas elecciones bastante extrañas, insípidas, sin mucha acción, pero muy desastrosas, muy violentas, muy absurdas, por los candidatos y los perfiles que se han presentado, pues muchas gracias por acompañarnos en este resumen, y los esperamos en loquesigue.tv.